Hoy comenzaremos con otro tipo de reacciones, las reacciones nucleares. Como su nombre lo indica, este tipo de reacciones ocurren en el núcleo del átomo. Si recuerdan, los núcleos de un átomo están formados básicamente por dos tipos de partículas, los protones de carga positiva y los neutrones que no tienen carga. Si tomamos lo que recordamos de física, dos partículas que tengan el mismo tipo de carga tendrían que separarse. Sin embargo, en los núcleos de los átomos esto no ocurre. Los protones están unidos entre sí, a pesar de tener la misma carga eléctrica. Esta interacción se conoce como fuerza fuerte. Es un tipo de interacción que solo ocurre dentro de los núcleos de los átomos. Tiene muy poca distancia de acción. Para que se dé una idea, una milmillonésima parte del metro. Cuando un átomo en su núcleo empieza a aumentar, a esta fuerza contener los protones y los neutrones le es cada vez más difícil. Esto hace que los átomos que tengan núcleos muy pesados tiendan a desintegrarse espontáneamente. Si observamos en el siguiente gráfico, en el cual se relaciona la cantidad de neutrones con la cantidad de protones, que va a tener un átomo, vamos a encontrar, fíjense, los puntitos negros son aquellos cuyos núcleos son estables. Fíjense que a medida que se va subiendo la cantidad tanto de protones como de neutrones, empiezan a verse otros colores, esos colores son isótopos radiactivos. Cada color, que ya lo vamos a explicar, corresponde a un tipo de radiación distinta. Pero volvamos, una vez más, al ejemplo de la desintegración. Los núcleos que tienen más de 82 protones, o sea, del 83 en adelante, suelen ser todos sus isótopos radiactivos. Vamos a volver a aparecer la gráfica y podrán observar esa parte para que tengan una idea. Un caso particular, o mejor dicho, el caso que voy a mostrarles ahora, es el del polonio 210. El polonio, número atómico 84, va a sufrir una desintegración en la cual su masa va a tener una pérdida de 4 unidades. Observen que de 210 pasó a 206. Y la cantidad de protones que perdió fueron 2. Esto da como resultado que nuestro átomo pasó de tener 84 protones a tener 82. Y si la identidad de un átomo está determinada por su número atómico, significa que dejó de ser polonio para ser plomo. ¿Qué ocurrió con las 4 unidades de masa que se perdieron? Dieron lugar a una partícula llamada partícula alfa, que está compuesta por dos neutrones y dos protones. Para hacer una pequeña pausa mental y reacomodar un poco las ideas, a diferencia de las reacciones químicas, donde los átomos rompían enlaces entre ellos y había solamente una reacomodación para dar lugar a nuevas sustancias, en las reacciones nucleares, los átomos se desintegran o se rompen para cambiar de un elemento a otro. La radioactividad fue descubierta recién en 1896 por el científico francés Antoine Becquerel. Sus investigaciones, que eran con rocas que contenían uranio, no iban por el lado de la radioactividad. Podríamos decir que fue casi un accidente la forma en que lo encontró. Las investigaciones posteriores, en las cuales participaron científicos como Marie Curie y su marido Pierre, vamos a cambiar de imagen, Marie y Pierre Curie, quienes ellos tres en total ganaron el premio Nobel por el descubrimiento y los trabajos en radioactividad. Otro científico que también aportó bastante en esta rama del conocimiento fue Ernest Rutherford. Él fue el que identificó que las radiaciones eran de tres tipos. Los núcleos de los átomos radiactivos emiten básicamente tres tipos de partículas o radiaciones, alfa, beta y gamma. La radiación alfa es un flujo de partículas cargadas positivamente. Se da en los elementos pesados, cuando los núcleos son inestables por la gran cantidad de protones en él. La estabilidad es alcanzada por lo general emitiendo una partícula alfa, es decir, un núcleo de helio, formado por dos protones y dos neutrones. Estas partículas son poco penetrantes y pueden ser absorbidas por una hoja de papel. Radiación beta. Una partícula beta es un electrón emitido por un núcleo a gran velocidad. Se origina en el interior de un núcleo cuando un neutrón se transforma en protón. Esto sucede porque un neutrón en la cercanía de un protón es estable, pero si está rodeado de otros neutrones exclusivamente, se desestabiliza y se transforma. En el caso que la radiación beta sea positiva, o sea un positrón, el que se desestabilizó fue un protón rodeado de otros protones. Son más rápidas que las partículas alfa y no son tan fáciles de detener. Pueden penetrar materiales delgados como el papel o la ropa. Sin embargo, no logran traspasar materiales más densos como el aluminio. Las partículas beta, una vez detenidas, se vuelven parte del material que las detiene. Radiación gamma Los rayos gamma no son partículas, sino que son energía transmitida por ondas electromagnéticas. En particular, la radiación gamma es de mucha energía y es emitida por los elementos radiactivos. Puesto que no tiene masa o carga eléctrica, son capaces de penetrar la mayoría de los materiales. Sin embargo, no pueden penetrar los materiales densos como el plomo, el cual los absorbe. Son mucho más dañinas para las células vivas que las partículas alfa o beta. Las reacciones nucleares que se conocían hasta 1930 eran todas naturales. Algunas de ellas las podemos ver aquí. Fíjense que en todas se respeta la cantidad de materia que hay antes y que hay después. Cuando se descubre el neutrón, en 1932, comienzan toda una serie de experimentos en los que, por ejemplo, destacan los que realizan el matrimonio Joliot-Coury, si les suena ese nombre, porque es la hija de Madame y Pierre Curie, en la cual descubren que pueden generar nuevos elementos al bombardear elementos inestables con neutrones. Esta clase de investigación también continuó con el científico italiano Enrico Fermi, que de él hablaremos tal vez un poco más adelante. En el año 1938, el científico alemán Otto Hahn, junto a su colega Strassmann, logran la primera fisión nuclear, al bombardear uranio con neutrones. Ellos descubren que, como resultado, obtenían bario en vez de obtener radio, que era lo que esperaban. Así que consultan con su ex colega o colega, porque mantenían contacto por correspondencia, Liz Mayner, que en ese momento se encontraba en Suecia por la situación política que transitaba Alemania en ese momento. Ellos tres podrían decirse que son los padres de la fisión nuclear. Una fisión nuclear es aquella en la cual un elemento pesado, por lo general con una masa superior a 200, es bombardeado para obtener una liberación de elementos más pequeños, algunos neutrones y una gran cantidad de energía. Esta es la base con la cual se construyeron las primeras bombas nucleares y, de forma pacífica, los primeros reactores nucleares que utilizan hoy muchos países, incluido Argentina, para obtener energía eléctrica. Si observamos los siguientes gráficos, podemos ver la cantidad de reactores nucleares que hay en Latinoamérica. Podemos observar que Argentina tiene tres en este momento para la obtención de energía eléctrica y tiene otros que son de uso experimental. A nivel mundial, podemos observar cuáles son los 15 países principales que utilizan la energía nuclear como fundamental en su vida cotidiana. Para profundizar un poquito más respecto a la energía nuclear y a cómo funciona un reactor, les voy a dejar el siguiente video. Una reacción en cadena es una desintegración que causa otras y así sucesivamente. Esto se puede controlar y descontrolar. Cada 700 millones de años se desintegra la mitad de los núcleos de uranio-235 que hay en la naturaleza. Y cada 4.000 millones de años se desintegra la mitad de los núcleos de uranio-238. Esto es mucho tiempo. Es la edad total de nuestro planeta. Por eso todavía hay tanto uranio-238 disponible en los yacimientos. En cambio, hay menos abundancia de uranio-235 que es el más útil para las centrales porque se desintegra más fácilmente. El uranio natural es casi todo uranio-238 con solo el 0.7% de uranio-235. El uranio enriquecido es el que tiene una proporción de uranio-235 mayor que la natural. Para uso pacífico alcanza el 4%. Para uso militar, el 90%. Hay reactores que funcionan con uranio natural como el que está acá al lado en la tucha 1. En cambio, hay otros que usan uranio levemente enriquecido como el que se está construyendo aquí en la tucha 2. Si se junta mucho uranio, las partículas que emiten algunos núcleos cuando se desintegran pueden chocar contra núcleos vecinos y hacer que se desintegren también. Para que la reacción comience, hace falta una cantidad mínima de uranio llamada la masa crítica. Los neutrones que emiten los núcleos que se desintegran son muy veloces. Salen a unos 2.000 kilómetros por segundo. Hay que bajar esa velocidad porque los neutrones tienen que chocar para que se produzca la reacción liberadora de energía. Por eso se usa el agua pesada para ralentizar los neutrones. El agua común es H2O. El agua pesada, D2O. O es oxígeno. H, hidrógeno. Y D, deuterio. Una clase de hidrógeno más pesado que el hidrógeno común. El agua pesada se usa como moderadora. Reduce la velocidad de los neutrones. Baja su velocidad de 2.000 kilómetros por segundo a 2 kilómetros por segundo. Entonces se produce el choque. O sea, resumiendo, se coloca bastante uranio, se aprovecha el calor y cuando el uranio pierde rendimiento, se cambia. Sí, eso es lo básico. Pero naturalmente las operaciones se tienen que hacer en lugares cerrados y seguros con controles automáticos que mantengan la reacción en el nivel correcto para que no se apague ni se dispare. Con el uranio natural se fabrican píldoras cerámicas cilíndricas de aproximadamente un centímetro de diámetro y se las aloja en fila dentro de tubos metálicos de unos 4 metros de largo. Con unos 200 de esos tubos se hace un manojo parecido a un paquete de fideos rectos que se pone en un tubo más grande de un metro de diámetro. Eso se llama elemento combustible. Los elementos combustibles son bastante radiactivos y se deben guardar sumergidos en agua. Cuando se juntan algunas decenas de esos elementos en el reactor, la radiactividad de unos desencadena mayor radiactividad en los otros y se produce calor. Se calienta el agua pesada que los rodea y luego ese calor se transfiere al agua ordinaria con la que se produce el vapor que impulsa las turbinas acopladas a los generadores de energía eléctrica. El reactor funciona dentro de un recipiente hermético y este se aloja por seguridad dentro de otro que contiene las posibles fugas y hasta una eventual explosión. De todo eso, solo asoma sobre el terreno la mitad superior. Los residuos nucleares se guardan en lugares seguros y son vendidos a países como Japón que luego los utilizan en otro tipo de reactores que Argentina hoy no tiene. Para finalizar les quería compartir esta noticia en la cual hace un mes se volvió a reactivar el proyecto CAREN concepto argentino de reactor modular. Son un tipo de reactores nucleares muy modernos que Argentina viene proyectando hace varios años. Quiero agradecerles poder prestar atención espero los mails con los trabajos de ustedes y recuerden que esta parte de reacciones nucleares tiene una segunda parte así que hasta el próximo video.